Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fortnite Y gente, en este vídeo os traigo una nueva misión de temporada en la semana número 7 En esta misión lo que tenemos que hacer es eliminar fuerzas de la OI Ahora enseñaré cómo completarla Pero antes gente, os recuerdo que si sois nuevos en este canal Que os suscribáis porque de esta forma estaréis 100% informados sobre cualquier noticia de Fortnite Y no solamente eso, ayudarás muchísimo a que este canal siga creciendo Así que ya sabes, suscríbete al canal y ahora vamos a completar la misión Bien chicos, ya nos encontramos en el mapa y nos dirigimos hacia una ubicación donde encontramos las fuerzas de la OI Esa ubicación de hecho es esta de aquí, que se encuentra en esta localización del mapa, ¿vale? Justo aquí, también lo encontramos justo aquí al lado de esto, de la serradera oeste Que están todos los nombres en inglés, ¿vale? También lo encontramos ahí y también lo encontramos aquí abajo, ¿vale? Justo en esta otra ubicación En primer lugar, chicos, lo que vamos a hacer para poder derrotarlo de forma fácil Es aterrizar en esta casa y lootear todas las armas Bien chicos, pues ya estaríamos, no hemos conseguido el escudo, pero es lo que hay gente No hay escudo por ningún lado Por cierto chicos, os recuerdo que podéis usar el código sin sangre en la tienda de escudos de Fortnite Que de esta forma ayudáis y apoyáis muchísimo este canal Así que chicos, todo el mundo en apoyo a un creador, código sin sangre Bueno, a ver si sale por aquí escudo, porque será nada de escudo gente Bueno, y aquí como podéis ver, estamos en este lugar donde están, bueno, básicamente los agentes de la OE Vale de derrotar con el Franco Tenemos el segundo con este Y aquí solamente había dos agentes de la OE Bueno, pues chicos, si tenéis más de suerte que tenéis dos solamente Lo que tenéis que hacer es dirigiros hacia otra de las ubicaciones, ¿vale? Que os he dicho Por ejemplo, la que está más cerquita es esta que está por aquí Justo por aquí, ¿vale? Así que nada más gente, si os ha gustado este vídeo Reventad ese botón de like Suscríbete si aún no lo estás Y ya sabéis, en apoyo a un creador, código sin sangre Nada más chicos, adiós